Más de 2.000 nicaragüenses quedaron en el desempleo tras el cierre de la empresa textilera BWA Endiriamba, Carazo, que tenía cuatro años de operar en el país. El Ministerio de Trabajo instaló una mesa de negociación a solicitud de dirigentes sindicales para garantizar el pago de salarios y prestaciones de las 2.035 personas. Los trabajadores se presentaron este martes a las instalaciones de la empresa, preocupados ante los despidos repentinos. En 2020, 43.000 nicaragüenses perdieron su empleo, según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Nicaragua atraviesa una crisis económica desde 2018, tras la matanza y represión estatal contra las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Ministerio de Salud reconoció este martes una muerte a causa de la pandemia en la semana del 29 de diciembre al 5 de enero. La cifra contrasta con la registrada por el Independiente Observatorio Ciudadano, que contabilizó en su más reciente informe de la semana del 24 al 30 de diciembre cinco fallecimientos. Los datos también están por debajo de los análisis y filtraciones del Ministerio de Salud. Según resultados de las pruebas de COVID-19 aplicadas por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia que el gobierno oculta, solo la capital Managua acumuló en los últimos tres meses casi mil casos. Médicos y especialistas advirtieron de una segunda ola de contagios en el país y se mostraron preocupados por el relajamiento de medidas por parte de la población, que en diciembre e inicios de enero salió masivamente a actividades recreativas, varias de ellas promovidas por el gobierno. Integrantes del movimiento campesino denunciaron que persiste el acoso y la persecución policial contra sus miembros. Dijeron que en su intento por organizarse políticamente se les impide reunirse en sus casas y movilizarse con libertad fuera de sus ciudades. Estuve el día 30 de diciembre en la ciudad de Bilby, en la juramentación de la coalición municipal de Bilby. Horas después fui trasladado a la terminal de buses en la ciudad de Bilby, lo cual minutos después fui interceptado por trenes oficiales de la policía. Estaba un fin de comedor ahí, dando una comidita, me capturaron inmediatamente, no me dejaron comer, me destrozaron, me sacaron como si tal, yo era un delincuente. Pineda dijo que la policía lo mantuvo detenido por varias horas, que le intentó obligar a desbloquear su celular para revisarlo y le dijeron que tenía prohibido visitar esa ciudad. El Estado, a través de las instituciones, sobre todo la policía, está persiguiendo y asediando a ciudadanos que solo tratan de expresarse de una u otra manera, de manera cívica y pacífica. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, unidad es lo que queremos, unidad es lo único. Sergio Beteta, el joven detenido el 21 de diciembre pasado por protestar con la bandera de Nicaragua y por quemarla del Frente Sandinista, es acusado por tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas, y su juicio ha sido programado para el 18 de enero. El abogado defensor de reos políticos Julio Montenegro calificó la acusación de irreal. Beteta es un autoconvocado que se atrincheró en la Unam Managua durante las protestas antigubernamentales de 2018. El director de Radio Darío en León, Aníbal Toruño, denunció este lunes 4 de diciembre enero el allanamiento ilegal de su casa por unos 12 agentes de la policía que advirtieron que buscaban incriminarlo en el delito de narcotráfico. Y ellos procedieron a registrar la casa cuarto por cuarto y preguntaban cuál era el cuarto de Aníbal Toruño. Pues la señora les indicó y básicamente les preguntó qué andaban haciendo. Les dijo que buscaban droga. Ella le dijo cuando el perro estaba en el cuarto que le tenía temor al perro y le contestó el que parecía ser el jefe de la patrulla que estaba adentro que a quien le debería de tener miedo es Aníbal Toruño que estaba involucrado en narcotráfico. Toruño y el medio que dirige, crítico del gobierno de Ortega, han sido blanco de ataques de simpatizantes del Frente Sandinista, policías y paramilitares. En abril de 2018 la emisora fue incendiada. Posteriormente el equipo periodístico y Toruño han sufrido asedio constante en las nuevas instalaciones, las que fueron también allanadas en diciembre de 2018. Que se aproximen a mi persona allanando la residencia me parece que es un paso cualitativo, si lo podríamos llamar importante, peligroso y que hay que denunciarlo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver los clásicos de esta semana, una selección de reportajes y entrevistas de nuestro archivo con contenido de relevancia actual. El más reciente episodio es una investigación sobre los vehículos de lujo exonerados para los diputados de la Asamblea Nacional en 2006. Entérese por qué causó tanto revuelo esta cuestionada práctica.